Hola a todos y a todas, bienvenidos a BabySweet by Pau, el canal de la maternidad. Yo soy Paula y soy matrona. Hoy os voy a hablar sobre 5 tips que te harán el posparto más fácil. ¡Dentro vídeo! Antes de arrancar con este vídeo, quiero recordarte que puedes seguirme en mi red social más personal, arroba paulacamaros, o bien en la cuenta del centro, donde compartimos contenido 100% clínico y de carácter divulgativo, y la cuenta es arroba babysweet barra baja centro. Además también tienes nuestro blog cargado de información, la página de Facebook y nuestra cuenta de TikTok. En este vídeo vamos a hablar de ese posparto que no es el posparto inmediato nada más de la luz, sino que cuando llegamos a casa, empiezan a pasar los días, las semanas, y hay ciertos pensamientos, acciones, rutinas de nuestro día a día que empiezan a complicarse, como por ejemplo las relaciones sexuales, la vuelta a ese ejercicio físico, la caída del pelo, que ya sabemos que es brutal lo que se nos puede caer en el posparto, y muchísimas cosas más. Además ya sabéis que en estos vídeos tratamos la generalidad, por tanto, si quieres hablar o consultar algo más personal, relevante a tu caso, puedes contactarnos en ese teléfono que aparece aquí, para concertar una cita con cualquiera de nuestros profesionales, presencial u online. En primer lugar quiero hablarte sobre el suelo pélvico. Para quien a estas alturas todavía no sepa lo que es, el suelo pélvico así, resumido y a grosso modo, es esta malla que nos aporta sostén a todos los órganos de la zona lumbopélvica y que mucha gente no sabe ni que tenemos. El suelo pélvico no solo se ve afectado en partos vaginales, también si tu parto ha sido una cesárea, porque al fin y al cabo tu cuerpo, tu suelo pélvico, ha estado sosteniendo a ese bebé, a ese útero, a ese líquido apniótico, muchas, muchas semanas. Por tanto, el suelo pélvico es importantísimo, revisarlo durante el embarazo y, por supuesto, en el posparto. La indicación es que acudas a una fisioexperta en uroginecología seis semanas tras un parto vaginal y ocho semanas si tu parto ha sido una cesárea, independientemente, como te decía, si has parido por vía vaginal o por cesárea, si has gestado a uno o a dos o más bebés. Por supuesto, cuantos más bebés has gestado, más peso has acumulado y más debilitado puede estar el suelo pélvico. En ocasiones el suelo pélvico no solo tiene hipotono, sino también hipertono. Y por ello muchas veces hablamos de ejercicios de Kegel y pensamos que son la panacea y la solución a todos nuestros problemas. Pero no. Existen escenarios en los que los ejercicios de Kegel no están nada recomendados. Por tanto, siempre, antes de poner en práctica nada, consulta siempre con un aficio de suelo pélvico. En segundo lugar, quiero hablarte sobre la caída del cabello o técnicamente llamado el efluvio telógeno. Dirás, ¿qué acabas de decir? Bueno, pues aunque ese es el nombre técnico, el nombre por el que todos conocemos y nos desespera en el posparto es la caída del cabello. Sabemos qué ocurre. Durante el embarazo tenemos el pelo mucho más brillante, con mucha más fuerza, parece que la piel, el pelo, todo está muchísimo mejor, pero llega el posparto y una de las preocupaciones que más tenemos las mujeres es que se nos cae el pelo a mechones, literal. Es importante reforzar desde dentro, reforzar la fibra capilar, proteger y potenciar que esa caída del cabello, que ya sabemos que es natural, ocurra porque nada lo va a frenar, pero se regenere cuanto antes. Sé que es fácil decir tranquila, es cosa de tiempo, pero cuando te ocurre, y ahí me ha pasado, como a la gran mayoría de mamás en el posparto, es bastante frustrante porque cada vez ves que tienes menos volumen, cada vez que te duchas ves bolas y bolas de pelo en la bañera y puede llegar incluso a afectarnos bastante psicológicamente. Dicho lo cual, y sabiendo que es algo que es un proceso hormonal, sí que existen remedios que pueden hacernos esta fase del posparto más fácil. En esta ocasión quiero hablarte de Holistic, que patrocina esta parte del vídeo. Holistic es una fórmula que está revolucionando el cuidado capilar, he de decir que es 100% natural, y por supuesto, antes de consumir nada, debes consultar con tu obstetra o con tu matrona, pero al decirte que es 100% natural, también podría decirte que es compatible con la lactancia materna. Su enfoque es multifactorial, y está formulado con 35 ingredientes, que ya sabes, son naturales. consumirlo es muy fácil, abres la botellita, quitas el tapón y te lo bebes, con un sabor muy agradable. Además, la fórmula de Holistic está formulada por farmacéuticos y dermatólogos. Como ya sabemos, en esta vida lo más importante son las rutinas, por lo que te aconsejo, para hacértelo más fácil, que lo consumas con una de las principales comidas, ya sea desayuno, comida o cena. Te va a ir de maravilla. En tercer lugar, quiero hablarte sobre las relaciones sexuales. Una vez que nos hemos convertido en madres, es verdad que podemos tener unos meses en los que sentimos nuestro apetito sexual, o nuestra líbido, un poquito más baja. Y esto es normal. Las expectativas que tenemos puestas en esto de la maternidad, el nivel de autoexigencia, el querer llegar a todo y no poder, el tener que cuidar 24-7 de un nuevo ser, puede hacer que estemos completamente desgastadas. Y si encima pensamos en querer mantener relaciones sexuales, se nos puede hacer bola. Además, también hay factores que no controlamos, factores hormonales, factores psicológicos, y muchas veces incluso, hemos podido tener una episiotomía, o puntos, o una cesárea, y sentirnos incómodas. Por ello, lo más importante es que prestes mucha atención a la salud mental, qué te pide tu cuerpo en cada momento, y cómo de cómoda o de incómoda te puedas sentir. Si todo esto es un sí, y te apetece tener relaciones sexuales, porque a nivel salud mental estás perfecta, porque a ti te apetece y sientes esa líbido, pero a lo mejor sientes algo de sequedad vaginal, que es muy normal en el posparto, puedes utilizar lubricantes. Son compatibles con la lactancia materna, y el que mejor se adapta a la etapa del posparto, es un lubricante siempre de base acuosa. Si quieres una recomendación, te dejo el link en la cajita de información, con el que tenemos disponible en BabySuite. En cuarto lugar, quiero hablarte sobre el ejercicio físico. Súper importante en cualquier etapa de nuestra vida, importantísimo durante el embarazo, y súper importante de nuevo en el posparto. Pero bien es sabido, porque lo hemos hablado en el punto número uno, que el suelo pélvico es importante cuidarlo. Por tanto, el ejercicio físico va estrechamente relacionado con el cuidado del suelo pélvico. Por tanto, tras el chequeo, seis semanas tras parto vaginal, u ocho semanas tras cesárea, por parte de la fisio, y el ok de tu matrona, puedes retomar el ejercicio físico, siempre adaptándolo. Si existiese cualquier lesión provocada por el embarazo, o algún traumatismo tras el parto, adaptándolo siempre a ti. Aprovecho para recomendaros, los ejercicios de la cuenta o del canal de BabySuit Fitness, que sabéis que compartimos todas las semanas entrenamientos o pequeñas píldoras para vosotras. Si además también quieres entrenar en directo con nosotros, bien presencial o bien de manera online, contáctanos a ese teléfono y tienes una clase de prueba gratuita. Y en relación al tema de los ejercicios, muchas os preguntaréis si os recomiendo el uso de fajas. Ya sabéis, y aparte si me seguís desde Latinoamérica, que allí es muy común el utilizar fajas y fajarse tras el parto, porque parte de esa cultura es que recuperaréis vuestro cuerpo pregestacional antes, esto es un error. Al final, cuando ponemos una faja, estamos volviendo a la musculatura más vaga, entre comillas. Si a un músculo lo fajas, el cerebro dice, ¿para qué voy a trabajar si esta faja hace el trabajo por mí? Por tanto, sí, te doy la razón, te sentirás más finita, con más curvas, más contenida, estos primeros meses posparto. Pero como no vamos a vivir fajadas de por vida, cuando te la quites, la musculatura estará aún peor de lo que partías antes. Por tanto, mi recomendación es que siempre, siempre recurras a los cinturones de suelo pélvico. Un cinturón de suelo pélvico es esto que veis en pantalla. En esta ocasión, este cinturón de suelo pélvico, que aprovecho para dejaros también el link en la cajita de información, para mí es mi favorito, por algo muy importante, y ese como veis, tiene dos partes. Lleva una parte recta abajo, donde la tripita quedaría por encima de la parte curvada, pero si le dais la vuelta, sería al revés. Por tanto, cuando ya esa tripa del embarazo no está, podríamos poner la parte plana en la zona pélvica. ¿Qué va a hacer el cinturón pélvico? Dar ese refuerzo y ese sostén al suelo pélvico, va a reforzar, va a ayudar en caso que tengamos molestias, como por ejemplo la ciática o la falsa ciática, o se nos carguen las lumbares, por ejemplo, pero va a seguir permitiendo que toda la musculatura abdominal, el transverso, el core, que llamamos, siga trabajando. Por tanto, a la vez que refuerzas la musculatura, tu musculatura sigue trabajando, y se sigue manteniendo activa. Nos gusta mucho recomendarlo, no solamente bien para el posparto, sino en caso del embarazo, por ejemplo, si seguís en activo, si seguís trabajando, os desplazáis, tenéis un trabajo más físico, es ideal. Y en quinto lugar, quiero hablarte sobre las hemorroides, las varices y demás. Aprovecho también para decirte que tienes vídeos sobre estos aspectos mucho más en concreto y más en profundidad en mi canal, que aprovecho para dejarlo también en la cajita de información. Pero así, en líneas generales, te hago saber que las hemorroides, aunque algo tabú, son muy frecuentes, comunes, y te podría decir que hasta incluso normales, que ocurran en el posparto. Ya sabemos que hemos empujado para ayudar a nuestro bebé a nacer. Y al final, toda esa fuerza que hemos generado y creado puede ocasionar que las hemorroides, que estas venitas o las varices, que ahora hablaremos a continuación también, puedan verse inflamadas, tanto de manera externa, las podremos palpar, como de manera interna. Pueden llegar a ser bastante incómodas, incluso dolorosas. ¿Qué podríamos hacer? Bien, algo que ayuda muchísimo son los baños de asiento, con agua tibia, tirando a fría, según la intensidad de las hemorroides, sentarte y dejar que ese frescor alivie. Ya sabemos que el frescor hace de vasoconstricción, frente al calor, que dilata mucho más. Por tanto, evitaríamos baños muy calientes. Iríamos siempre hasta el agua más tibia o fresquita. Además, también existen pomadas específicas para aliviar las hemorroides en el posparto, pero para cualquier medicamento, siempre os recomiendo consultar con vuestra matrona u obstetra, ya que este no es el canal de recomendar ningún medicamento. Y también os quería hablar de las varices vulvares, también muy frecuentes en el embarazo por la presión generada y en el posparto por la presión que se generó con los pujos o incluso con todo el peso acumulado durante la gestación. Es importante que también podáis recurrir a los baños de asiento, al frescor, para hacer esa vasoconstricción. Fisioterapia drenante ayuda muchísimo a las varices vulvares, es una pasada. Y también en caso de aplicar farmacología, consultar con vuestra matrona u obstetra. Pero no penséis que esas varices vulvares o que esas hemorroides en el ano puedan ser tabú. Lo vemos a diario en nuestras pacientes. Es algo muy común y muy normal. Y solo poniéndole tratamiento haremos que tu posparto sea más llevadero. Espero que este vídeo os haya gustado. Dudas, comentarios o feedback, como siempre, aquí abajo, que os leemos y os contestamos. Yo me despido. Hasta el próximo jueves y nos vemos aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Sed muy felices. Mua!